Y ahora cada uno en su corazón recuerde a las personas que quiere y también recuerde a las personas que no quiere a las personas con las que están enojados a las personas que le tienen rabia que le tienen celos, que le tienen envidia y pongamos todos a los que queremos y a los que no queremos delante del Señor para que junto con nosotros bendiga a todos ¿De acuerdo? A nosotros, a los que queremos y a los que no queremos Y a los que no nos quieren Y a los que nos han hecho algún mal Bueno, ahora en silencio quede muy bien hija, porque solo no podemos Él nos va a dar la fuerza Entonces en silencio cada uno piensa esos nombres Esas caras, esas personas para que yo les dé la bendición Y los bendiga Dios Todopoderoso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias.